Tú sabes cuánto te quedé Te lo demostré Me viste llorando Cuando terminamos Te diste la vuelta y en ese momento te desconocí Yo no fui tan malo, todavía no entiendo por qué te perdí Te juro mi vida que me sorprendiste con tu decisión Por el tiempo juntos traté de hacer una explicación Ya no te busqué Pero te confieso que no te olvidé No me olvidé Pero eso no quiero decir Me voy a volver contigo aunque vuelvas a insistir Tal vez me ponga nervioso si te ve Pero no quiero decir que te deseo No te olvidé Y en el proceso estoy Eres importante si no valoraste lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más Después de que ¿Quién? 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 No te olvidé Y en el proceso estoy Y no es importante si no valoraste lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más, eso es de ti